¿Qué es la mesa de portavoces para el jueves 19 a las 8 de la mañana? He convocado la mesa de portavoces para el jueves 19 a las 8 de la mañana para que los portavoces de los tres grupos políticos me puedan informar sobre las propuestas que quieren presentar para la formación, en su caso, de mesas de trabajo con los temas, funcionamiento y composición de las mismas. Y como digo, les he convocado el día 19 de septiembre a las 8 de la mañana, transparente, con luz y taquígrafos, levantando apta todos los portavoces, incluso están ustedes invitados, si quieren hacer fotos de esa mesa de portavoces a las 8 de la mañana en la sala de la chimenea para que no haya oscurantismo y esté todo transparente y todo a la luz pública y además levantando la secretaria apta de esas propuestas. No lo sé, yo todavía es que he hecho agenda. Mi agenda está muy complicada. Entonces, cuando haga agenda ya individual, incluso ahora tengo que hacer agendas secretas y agendas públicas, ¿no? Porque yo normalmente cuando son citas, todas las citas son privadas. Es decir, yo, ustedes, no reciben, que yo sepa, ninguna información sobre qué voy a recibir a no sé quién, porque yo recibo todos los días, pues no lo sé, pues a 3, 4, 5 personas que vienen a contarme sus cosas o a explicarme sus cosas o a pedirme cosas o a hacer lo que sea. Y son reuniones que no es que sean secretas, sino simplemente son privadas, ¿no? Y esas son las citas que yo suelo dar en mi agenda cuando tengo huecos libres. Y entonces, bueno, como al parecer esa agenda no le gusta al señor Postigo y tiene que ser en público, pues entonces cuando haga la agenda pública veré qué huecos tengo para darle cita. No, pero esto es una cita pública, que es lo que demanda el señor Postigo. Entonces yo las citas públicas son las que menos interés tengo. Entonces, como tengo menos interés y es prioritario, primero los actos oficiales y protocolarios, segundo, los problemas individuales y las personas que vienen con situaciones complicadas y que me piden la cita a nivel privado, que también las atiendo, y luego los que quieren salir en la foto y son actos públicos, aunque sea con citas privadas, esos son los que van al final de la agenda. Entonces, todavía no he hecho esa agenda, todavía no la he hecho. Yo llevo esperando, mire usted, siete años para que me reciba el consejero de Fomento. Y yo no digo que se haya aplazado, ni digo que no quiera recibirme, digo simplemente que llevo esperando siete años. Esperé un año y dos meses para que me recibiera este año el secretario de Estado del Ministerio de Fomento, que me recibió. Le escribí el año pasado en febrero y me recibió este año en marzo. Llevo esperando, desde el mes de mayo, finales de mayo y primeros de julio, una cita con el secretario de Estado de la Información del Ministerio de Industria. Junio, julio, agosto y septiembre, cuatro meses. Yo no digo, ni quiero pensar que es que la tiene Sinedie, yo simplemente considero que tiene una agenda muy complicada y que cuando me quiera recibir a mí, pues considera oportuno y me recibirá. Sinedie